Muy buenas a todos, aquí cámara de 99 en un nuevo video de Naruto Ultimate Ninja Storm Continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio en el cual comentamos las misiones de Jenin Y ahora comenzamos con las de Chunin Que parece que solo vamos a poder hacer dos, así que bueno, los Jenin Y hay muchas vidas de cada país, se reunirán para el examen Chunin La primera fase era ir a la torre en mitad del bosque de la muerte dentro del límite de tiempo Allí tuvo lugar el nuevo desafío de Naruto Vale, pues chicos, se tiene pinta de que va a ser de misiones secundarias A no ser que nos lleve mucho a completar estas misiones El examen Chunin es hoy, fui al bosque de la muerte donde se hace el examen Y encontré muchos otros participantes, pero lo siento por ellos Porque yo soy el que se convertirá en Chunin Tenemos que ir a la torre en mitad del bosque para el examen antes de que se acabe el tiempo He ido a que hay muchas trampas, pero para mí no fue de mal Vale, creo que es rollo el que hicimos antes Vale Ok Vale 7000 metros en 90 segundos Aseguible Vale ¿A lo tanto vamos a ir evitando así? Este lo cogemos Es estresísimo Y a este también Y ya lo venimos a salir Pero para salir largo Vale Vale Casi. Vale, por esto lo pillamos casi. Vale. Nada, 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 no tenemos otra. Yo creo que Dede es... No, pero si cogemos el siguiente, este de aquí ya está. Easy, easy. Oh, Orochimaru. Vale, pues joder. Ha ido rápido. Ha ido rápido, de momento. Vale, sí, bien. Perfecto. Sí, sí. Vale, pero vamos a coger los rollos estos ya que los tengo aquí al lado. Vale, pues antes de hacer esa misión... Ah, espera a ver estas. Ah, esta no da... No da APX de esas. O sí. Vale, pues da APX, así que perfecto. Perfecto, podemos hacer más misiones. Creo que podemos hacer solo una más. Pero... Sí, una más. Vale, bueno, tres misiones por vídeo está guay. No leí lo que tenía que hacer, creo que tengo que pelear contra Orochimaru. Por fin ha comenzado el examen Chunin. Tras descansar un poco en el Bosque de la Muerte nos pusimos otra vez en marcha. Bueno, lo intentamos, pero... Apareció un tipo muy siniestro. Uf, lo podemos perder aquí. Vale. El oscuro de Sigmund. Aparece un niño terrible en el Bosque de la Muerte. Ahora el combate... Vale. Ahora no tiene que utilizar ni aspectas. Correcto. Vale. Sin piedad con Orochimaru. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale, ahora sí. Vale, pues ahora lo he hecho maroon muy easy. Perfecto. Bueno, pues de momento, de momento, sobre ruedas hay el episodio. Pues igual lo hago hoy más corto de lo normal, eh. Y aprovecho para luego revelear fuera. Diez minutitos, que se vea rápido, tres misioncillas. No nos enrollamos mucho. Vale, sí. Perfecto, rollo secreto, coge el tesoro, los ingredientes. Vale, pues nada, vamos ya por la siguiente. Cuenta atrás. Ahora Chimaru grabó su sello en Sasuke y se marchó al equipo de Naruto. Pensó que las cosas estaban mejorando, pero se estaba acabando el tiempo. Y sin un momento que perder el equipo de Naruto se hizo de la torre. Vale, esta es otra de correr. Va, pues entonces igual hacemos una secundaria. A luchar contra el Chimaru parece que Sasuke y yo fuimos derrotados. Cuando nos despertamos era muy tarde. Eh, espera, esto no mueve nada. Si seguimos así, sostendremos el examen Chunin. Sakura, Sasuke, deprisa. Hay que cruzar a buscar. Ok, otra de estas de correr. Solo que 70 segundos. Vale. Si, vamos lo de siempre. Son mil metros menos. Estoy tirando... Pillsando todos los cubillos estos. No debería complicarse demasiado. Oh, fuck. Va, la estoy liando. Hostia, no veo los putos ellos aquí. ¡Vamos! 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 Se me ha quedado el vídeo cortito Así que vamos a intentar hacer una secundaria De estas que no lleven mucho ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto ¡Vamos! Vale, vamos a intentar coger estos rollitos Bueno, da igual Capísimo, ya los cogeré Vale, creo que no podemos avanzar más En las misiones de Chunin, no Así que... De rango S Vale, pues... Esto es de rango A Kiba está desafiando al otro Genin La arrogancia puede ser una habilidad Correr, combate y correr Al Camaru Kiba y Al Camaru Vale, vamos a intentar Vale, vamos a intentar hacer esto ¿Dónde está? Vale Vale Vale, por aquí en frente Pues vamos a hacer esta misión secundaria Lo dejamos por ahí A ver si me dan PX Y si no Pues en el que... Lebele al... Fuera de... Hola No me he dejado ¿Pero no era aquí? Eh, si es que es... Pero no era aquí Ah, no, me he dejado Me he dejado Es aquí a la izquierda... Derecha Oh, no has intentado escapar de mi desafío Pensaba que había zanjado esto en una vez por todas Deberían darte puntos por tu valor Bueno, ¿qué vamos a hacer? Debería ser un simple duelo que hará cara Pero podríamos intentar algo distinto A ver si puedes atrapar a Camaru mientras está de detenerte Si no puedes atraparlo, nada más ¿Vale? A ver, a priori parece... Easy ¿Qué es rollo misión de los bosques o es que...? Si Acercate los objetivos y evite los árboles Cuando les diga la izquierda... Es lo de los árboles Y si No nos llevamos Y cojamos A ver Uff... Hay muchos árboles, pero... Vale Igual no va a ser tan hinch, eh Bueno, nos estamos acercando Bueno... Lo tenemos, lo tenemos, eh Vale... Lo hemos pillado aquí ya... Uff... Ahí está chungo, eh... Casi no lo hacemos, casi no lo hacemos Vale... Vale... Ahora tenemos en durión un combate... Que el combate pues... Debería ser... Asequible... Me imagino que tenga condiciones este el combate que hay que cumplir... Bien, me ha ganado... No, no lo has hecho... Kiba... No es tan fácil la que para el Kamaru... Pero si... Lo ha atrapado... Vale... Naruto... Kakashi de apoyo... Y... Y... Sasuke... Y... 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 Vale... Combate contra Kiba... En teoría debería ser fácil... A ver qué condiciones nos ponen... Porque yo normalmente en estos combates las cago en las condiciones extra... Gana el combate con un enemigo de ataque... De estado rápido... Con un enemigo con poder de ataque rápido... Ok... Vale... Vale, tratemos... Tiene red... Vale, de control nos la defensa... Atacamos esto desde el suelo... No, pero a este, la corriente de aire, vale, buenisima. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Sé que hay una misión secundaria bastante jodida que la hice la anterior vez, que es contra... Hostia, no estoy seguro contra quien, sé que son unos... Creo que es a... Gaara? Ah, es verdad, primero es contra los otros dos equipos y después contra Gaara y esa es jodida, esa es muy jodida. Ah, no me supe, ¿cómo? Oh, vaya asusto, me ha dado. Pero le digo a la Camaru, ¿eh? ¿Dónde se ha metido? Hace tiempo que se ha ido 60. ¿Cómo? Si se escapa, ganamos. Vale. Me ha dado otra de correr, me imagino que sea menos tiempo, menos distancia... Bueno, yo creo que lo podemos hacer. 60 segundos, ok. Vale. Mientras... Mientras nos recuperamos y nos chocamos... Va todo bien. Ah, en este hay menos power de velocidad. Pero bueno, no lo necesita. Mira, va, estamos bajando la palma de la... Va muy bien, sí. Eh? Que ha sido eso? Ah, que perro. Vale, no siempre... No siempre la X, hay que repetirla. Fallo mío, fallo mío. Sí, sí, sí. Es que pensé que le voy a quedar siempre a la X y a veces cambia. No, no, no hay la X. Podía la X. O mía, es que no hay la X. Vale, vamos. No hay la X. No hay la X. No hay la X. No hay la X. Vale, restamente lo tenemos ya. Es que tira una mierda. Es como un polvillo. Que hijo de puta, nada más que si no vamos a trapar la puta de esto. No me puedo creer que se nos esté liando de esto. Vale, hay que evitar aterrizar justo detrás de él cuando quedamos en un tronco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh no! Vale. Bueno, estamos un poco violentos, ¿sabes? Ah, ese no llegó. Vale, vale. Vale. Ahí. Qué asco da, tío. Puta, no basta. Vale. Vamos a ir por otro lado. Vamos a ir por detrás de él. Y como cojones se supone que lo tengo que... Tendría que adelantarlo. No. Vamos a probar otra vez. Es que no entiendo muy bien lo que tengo que hacer. Vale. Vamos a ir por otro lado. 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 Vale, perfecto Simplemente no voy a ir detrás de él Sino atacarlo por los dos laterales Joder, pues A ver si nos da Espero que nos dé pecs para hacer misiones Porque si no vaya a F Surahir ¿Quién es quien sea? No no, yo no me hubo No, no me han dado nada Pero bueno, nada chicos, lo vamos a dejar aquí Me gusta, favoritos y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima